Este par de barcos eran los tanqueros que más producto podían cargar y enviar de pajaritos a cualquier parte del mundo. Se construyeron en los diques secos de Normandía, donde también se construían plataformas para petróleos mexicanos en aquellos años. Cuéntenos su viaje. Tenía la consigna del ingeniero Jorge Díaz Serrano, que era compadre de López Portillo. Era el empresario más fuerte de todo el continente americano, porque tenía la empresa Halliburton. Fabricaba plataformas, perforaban la soldadura hiperbárica y era compadre del presidente Bush. Se botaron los buques, les aventaron las botellas de champaña, les festejaron y partieron a pajaritos por el canal de Panamá. Llegaron y los empezaron a utilizar llevando crudo a Europa, España, Inglaterra, Francia, Italia y así estuvieron yendo y viniendo. Pero los que se apoderaron de los barcos fueron un grupo de gente muy llegadas al presidente López Portillo. Su hermana, que era la secretaria particular, Alicia López Portillo y José Ramón Martel, el hijo de López Portillo. Y una serie de juniors, que eran hijos de un español y otro que era un funcionario de Querétaro y era el gabinete económico. Y ellos manejaban los buques, iban y venían, llevaban y no les regresaban a Pemex ni un centavo. Al contrario, cobraban la renta y cobraban el producto y era una millonada de dólares la que se había gastaba. Iban a las oficinas de Pemex, iban conmigo y yo les tenía que hacer los anexos de monto de presupuesto y era una millonada de dólares, pero que era, como dicen en San Maulipas, era una mentada de madre. ¿Usted en qué departamento estaba en Pemex? Bueno, yo estaba en presupuestos. ¡Gracias!